Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Mía de Vlog. Para las que aún no me conocen, mi nombre es Sara y en el día de hoy les voy a hacer una breve comparación de estas dos máscaras de Essence que para mí son una de mis favoritas, porque tienen las 3B buenas, bonitas y baratas. Así que si quieres ver mi opinión acerca de estas dos máscaras, pues continúa viendo. Ok, estas dos máscaras son de la marca Essence. Como ya les dije, me gustan mucho porque son buenas, bonitas y baratas. La marca Essence es relativamente nueva aquí en Panamá, pero internacionalmente pues ya tiene un tiempo. Para las que la conocen, saben que es una marca muy buena porque es una marca económica, pero a su vez es muy buena, comparable a cualquier cosmético de alta gama. Estas máscaras en particular me gustan porque alargan las pestañas y aparte de eso le dan un poquito de grosor. Yo voy a estarlas comparando para que ustedes vean más o menos que yo pienso de ellas. Para lo cual, sí, nos vamos al demo y luego les sigo comentando. Una sola capa. Una sola capa. La segunda capa. Esta es la que tengo en este ojo. Y ahora vamos con la Lash Princess para este ojo. Y ahora vamos con la Lash Princess. Como ya pudieron ver en el demo, en este ojo me puse la I Love Extreme y en este ojo me puse la Lash Princess. Ok, les voy a hablar ahora primero de la I Love Extreme. Esta es mi favorita. ¿Por qué es mi favorita? Porque esta I Love Extreme deja las pestañas gruesas, las alarga y les da grosor. Su cepillito. Como pueden ver, es así de grueso. Es bien grueso. Lo que hace que al colocar el producto, ellas, el producto en tu pestaña, se ponga más gruesa tu pestaña. Entonces, me gusta mucho. Le da largo, le da grosor y las hace ver realmente espectaculares. Agarra un negro espectacularmente bello. En cuanto a esta Lash Princess, yo la veía y la veía en los contours de Essence. Pero pensaba que era más como para niñas chiquitas, o sea, para adolescentes. No sé, por el empaque. El empaque pensé que era como para jovencitas. O que no iba a cubrir mucho. Esta me llegó en una de mis Ipsy, en la Ipsy de junio. Y la verdad que me dejó súper sorprendida. Porque, ok, el cepillito es así. Es más delgado. Y si ven, tiene como una curvita. Aquí creo que lo pueden ver. Ahí. Tiene como una curvita. Y es más delgado. Pero para mi sorpresa, cuando me la puse la primera vez, no alargó tanto como esta. Pero verdaderamente sí. La separó muy bien. Les dio a cada pestañita su espacio. Y yo creo que para diario, esta Lash Princess es fenomenal. Es un éxito. Para diario, esta es un éxito. La Lash Princess. Y esta, el Love Stream, es como más... Cuando buscas algo más profesional. Cuando buscas algo... Con más grosor. Como unos ojos más expresivos. Unos ojos más dramáticos. Que quieres como llamar un poquito más la atención. Que tu mirada y tus pestañas quedan como guapo. Entonces, esta es la indicada. Así que realmente, pues, mi opinión. Yo tengo otras, otras más caras que también me gustan. Por lo menos aquí tengo... Por aquí la tenía... Uy, esta. Tengo esta de Smashbox. Que es muy buena. Pero es un poco más cara. Así que si para tu bolsillo es más factible comprar una buena, bonita y barata. Una económica. Pues estas dos te van fenomenal. Como ya les digo. Esta Lash Princess las puedes usar si quieres algo como más de diario. Si quieres algo un poco más natural. Pero que tus pestañas queden así como bellas. Pero si tú quieres algo súper dramático. Que tus pestañas llamen totalmente la atención. Que te quieras poner tu rostro así como base, polvo. Un poquito, un poquito. Tono mucho blush. Mucho más iluminación. Labios rojos. Y esta máscara sería un éxito total. Vas a quedar, mira, matando en la calle. Así que bueno. Esta es mi pequeña reseña de estas dos máscaras. Como ya les digo. Buenas, bonitas, baratas y al alcance de cualquier bolsillo. Comparables, como ya les dije, con cualquiera de alta gama. Así que si te gustó este video. Pues dale deditos arriba. Si te gustó la reseña. Pues comenta abajo que te parecen las máscaras. Califica, comenta. Si no estás suscrito a este canal. Suscríbete. Suscríbete. Y bueno, las espero en otra reseña más. En otro tutorial más. O en otro conversatorio más. En este canal. Un besito. Nos vemos. Bye.